Bailando y gozando la cumbia, del Chavo del Ocho Bailando y gozando la cumbia, del Chavo del Ocho Bailando y gozando la cumbia, del Chavo del Ocho Bailando y gozando la cumbia, del Chavo del Ocho Bailando y gozando la cumbia Tenia que ser el Chavo del Ocho Toma 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 Toma